Ya, lo primero, este video va a quedar largo. ¿Estás grabando esta cuestión? Sí. Ah, hola, ah. Hola, hola amigos, ¿qué tal? Soy Felipe, tanto tiempo. Espero que se acuerden de mí todavía, me echaron de menos. Bueno, llevo ausente aproximadamente un año, un montón, no lo puedo creer. ¿Y saben por qué no lo puedo creer, amigos? Porque hasta hace unos meses por lo menos, siempre me había mantenido grabando videos que jamás subí. En serio, en este video les voy a contar por qué llevo tanto tiempo ausente, qué he estado haciendo durante este tiempo, por qué no he seguido subiendo nuevos videos, o por qué a pesar de que sí grabé muchos videos, no los subí. Y también qué onda este canal de aquí en adelante. Porque vengo a retomarlo. Y también súper importante empezar a perfilar el futuro de este canal, porque va a cambiar un poco, va a evolucionar un poquito. Ya te adelanto, no te asustes que no voy a dejar mis temas de antes, simplemente los voy a ampliar o los voy a combinar más. ¿Por qué? Porque así no me alejo tanto tiempo. Así que nada, pues vamos con el video. Bueno, hace tiempo me estaban preguntando por qué estaba tan perdido. Pero aquí estoy, aquí estoy. Llevo mucho tiempo diciendo, no, voy a volver, voy a volver. Y me quise hacer presente. Y como estoy decidido a volver, este va a ser mi primer video. No quise hacerlo de golpe y por razo, subiendo videos, videos, digamos, sin una explicación previa. Porque la verdad, dejé a varios metidos por ahí que, ahora no tanto, pero hace unos meses por lo menos, me escribían harto. Oye, qué onda, no has subido videos, estás bien, etc. Y el tema también de las veces que salgo en bicicleta, también a veces me encuentro con algunos de ustedes y me preguntan, pues. Y yo siempre digo, no, si voy a volver, tranquilo. Y con una seguridad lo digo porque nunca dejé de grabar, hasta hace unos pocos meses yo nunca había dejado de grabar videos. El año pasado grabé hartos videos que nunca llegué a subir. Y esos videos no los voy a perder. Los pienso subir en algún momento. Y te diría que los voy a subir ya, porque hay videos que están buenos. Bueno, pero, ¿qué pasa? Que de momento es imposible todos esos videos ya grabados porque, por flojo, Dios me castigó. Y se me perdió el disco duro externo. Se me perdió hace un mes. Siempre estuvo ahí, al lado mío. Y de un día para otro, como que hubieran venido los dones travieso, ese disco duro desapareció. Y con él, todos mis videos. Habían muchas aventuras ahí, amigos. Habían, hay como cuatro subidas a Hierba Loca, Corral Quemado. Pero son todas distintas. Yo sé que tal vez me ganaba ya, pero no importa si filo, eso ya lo he mostrado. Sí, pero eran todas distintas. Eran todas diferentes. Fueron unas nocturnas. Y fue una aventura divertida igual, porque hubo veces que quedé en pana. Una vez quedé en pana doce veces. Y la grabé. El día de las doce veces, no me acuerdo si andaba. Solo andaba con mi amiga Connie. Porque una vez salí con ella y quedé en pana mil veces. Con ella quedé en pana dos o tres veces. Y ella muy buena onda, me apañó. Genial. Pero otra vez quedé en pana solo. Una vez que estaba grabando también. Y el video quedó ahí nomás, que fue a San Carlos de Apoquindo. Y quedé en pana mil veces también. Y también grabé cosas como resolví esas panas. Tuve muchos problemas mecánicos. Está todo eso como documentado igual. Etcétera. Así que pucha, ojalá que encuentre el disco duro externo. También, no les voy a adelantar más para no hacer spoiler. Pero hay cosas buenas. Incluso tips de mecánicas. Porque no es normal salir y pinchar doce veces. ¿Cierto? O quedar en pana, no sé, cuatro veces por otros temas. Entonces te vas dando cuenta. A lo mejor hay algo raro que no estoy haciendo bien. Y lo fui corrigiendo. Lo fui corrigiendo. Fui aprendiendo de mis experiencias. Y eso también lo grabé. Y cosas súper ñoñas de repente para el ciclismo. Pero para los novatos está genial. Yo también soy novato. Que conste, me meto en la categoría. Por ejemplo, la rueda de atrás. A todos los que hemos partido. Cambiar la rueda de adelante es re fácil. Pero la de atrás a veces complica un poco, por ejemplo. Entonces imagínate que te costó un montón sacarla. Después te costó un montón ponerla. Y después pedalea. Y de ahí dos pedales. Y ¡pam! Pinchar de nuevo. O lo que sea. Entonces resolví eso. Bueno, ¿para qué le adelanto? Si todavía no lo tengo para entregar. Así que no sé si adelantarlo. No, no voy a adelantar nada mejor. Voy a esperar a que lo encuentre. Y pasaron cosas. Hubo harta aventura entretenida. Así que, pucha. Espero que aparezca ese disco duro externo. Porque son horas de grabación. Y no quiero perderlas. En algún momento prometo subir esos videos. Porque ese disco duro debe estar por ahí. No sé dónde eso sí. Porque te juro que revisé toda la casa. Y no la encontré por ningún lado. Bueno, ya aparecerán. Punto 2. Lo siguiente que quiero decirles es. Gracias, cabros. Por su apaña. Y por su ahogante. Por esperarme. Porque en todo este tiempo no he subido nada. Bueno, algunos me reclamaban. Pero me echaban de menos. Han sido súper cariñosos. Han sido súper buena onda. Súper respetuosos también. Incluso hay unos comentarios que me gustaron mucho. Porque eran como. No sé qué te está pasando. Algo debe estar pasando. Pero espero que esté todo bien. ¿Estás bien? Pero cuando pueda sube videos. Eso me encantó. Porque también hay otros comentarios. Oye, ya. Bueno, cuando subís videos. No sé qué. Hay como que en verdad estresa un poquito más la idea de hacer videos. Porque uno siente esa presión. Considerar también de que uno no vive de esto. Entonces tiene que ser la vida. Con todo lo que conlleva. La vida como la de todo el mundo. Trabajar. Estudiar. Social. Familiar. Cosas personales. Qué sé yo. Cosas de salud también. Deportivas. Qué sé yo. Y después encima editar. Y editar el lento. Y los videos. Por ejemplo. Los de ciclismo. A mí se me hace más lento. Se me hace una montaña. Porque no es nada fácil grabarlos. Cuando tú salís. Por ejemplo. Una ruta. Considera que yo soy lento. Por ejemplo. No sé. Cuando yo voy a Hierba Loca. Ya me he hecho. En mi mejor momento. Me demoraba como 7 horas. En mi peor momento. Me demoré como 14 horas. Miento. 11 horas. En ir y volver. Que hay gente que va. Pero suben desde la ermita. Algunos. Algunos van en auto hasta la chel. Por lo menos. Entonces ahí en menos. Yo no. Pues yo me he hecho como todo el día. Y cuando estaba así como muy máquina. Lo hacía como en. A correr al quemado. Estaba de vuelta en mi casa. Como en 4 horas y media. Pero la cuestión es que tenéis que organizar el tiempo en el fondo. El día que vais para allá. Dejáis de hacer otras cosas. Te dejáis de juntar con la polola. Con amigos. Con amigas. Con la familia. Etcétera. Entonces. Eso es lo primero. Pero. Y segundo. También. Es que. Si sale un video. De una hora. Más o menos. Que ustedes. Los videos míos son como de una hora. Una hora veinte. Una hora treinta. Significa que yo grabé entre. Promedio cuatro horas. Entonces. Después. Es una lata. Porque. Yo voy cortando escenas. Para no que no quede tan largo. Porque. Se hace más pesado el archivo. Subirlo va a ser más lento. También más aburrido. Si no voy hablando nada. O voy mostrando. Ruta repetida. En esas partes. Tengo que ir cortando. Y editar es una paja. En verdad. Y no solamente el lento. Sino que también. Uno depende del computador. Tenéis que tener un muy buen computador. Que te aguante. Para esa cuestión. Entonces. El computador se me pega. Cuando voy a renderear. Son archivos pesados. Son archivos súper pesados. Y después subirlo. Ese otro cacho más. Subir la cuestión. Mi internet a lo mejor. Es muy chanta. Entonces. Se me hace como una paja. Se me hace una montaña tremenda. De editar los vídeos. Y como te dije. Los de ciclismo. Son los más largos. Otro tema más. Yo tengo problemas con el sueño. Y soy del tipo de personas. Que no es como capaz. De. En estos vídeos largos. Un vídeo de una hora veinte. Yo me demoro. Sin mentirte. En revisar el material. En que el computador. Renderé. Y vaya guardando. Y eso demora. Después. Grabé otro pedazo. Y demora. Y después. Juntar todo eso. Me demoro mínimo. Sin mentir. Veinte horas. Más o menos. Promedio. Me demoraba más. Me demora un poquito menos también. Pero promedio veinte horas. Y. Yo no lo puedo hacer por partes. Lo inteligente sería. Hacer una parte un día. Otra parte otro día. Otra parte otro día. Y después juntar todo. Y listo. Pero me ha pasado. Que cuando yo hago eso. No sé por qué. Luego se me borra la primera parte. Por ejemplo. Siempre me pasa esa cuestión. Y tengo que partir de nuevo. Que se yo. Y yo soy desconfiado. Y soy como un cuadrado. Entonces soy de los que. Me gusta editar todo. De principio a fin. Entonces. ¿Cómo lo hago? Porque quién aguanta. Por ejemplo. Veinte horas. O hasta treinta horas. Me demora. Un video. Yerba loca. Por ejemplo. Una vez editándolo. Sin mentir. Porque no solo editar y cortar partes. Tengo que esperar el computador también. Entonces. ¿Cómo lo hago? Pasando de largo. No me acuesto. Cuando edito esos videos largos. Yo a veces ni como. O como ahí al lado del computador. Y resulta que no hago nada más. En ese día. Es un día entero perdido. Y un día que después el horario se me va al demonio. Porque me trabajo toda la noche. Trabajo toda la madrugada. Después trabajo en la mañana. Y luego el video se empieza a subir como en la tarde. Y a veces me demoro. Entonces se me hace una montaña. Entonces. Y ahí quiero llegar a otro punto más también. Que es. Pensar. Que entre dejar el canal tirado. Porque hacer. Y editar. Y subir videos largos. De ciclismo. Están lentos. Que no tengo a nadie que me ayude. Y subir videos más cortos. De repente. Entre medio. De esos videos largos. Y así no dejo el canal tan tirado. Bueno. En resumen. Para no engrearme. Quiero retomar mis videos. Que no solamente sean rutas. Y que no solamente sean ciclismo. Y de eso les quiero hablar chicos. Porque. No quiero que se me desanime nadie. Porque resulta que. No me acuerdo en cuántos suscriptores voy. Pero promedio ponte tú 1500. Y los primeros mil. Llegaron aquí. Porque yo les hablaba de mi vida. De desarrollo personal. De crecimiento personal. De consejos. Que se yo. Y los siguientes 500. Son creo que todos ciclistas. Y los ciclistas quieren más contenido ciclista. Y los otros querían. No sé. Más contenido del desarrollo personal. Y yo hablando. Digamos. No saliendo a la calle. Sino que yo fijo. Cómo estoy hablando ahora. Entonces. No sabía mucho cómo hacerlo. Y eso también me complicaba. Por el tema. El nombre del canal. Porque si pongo un nombre muy deportivo. Voy a quedar como casado con el tema deporte. Y después cómo te hablo de desarrollo personal. Entonces. Que para mí es súper importante. Yo sé que los canales de YouTube. Sobre todo lo exitoso. Y yo también que estudié publicidad. Entiendo que uno debe segmentar. Y tener muy clara su audiencia. Ver cuál es tu nicho. Y hacer contenido para esa audiencia. De ese nicho. Pero a mí me gustan muchas cosas. He hecho muchas cosas. Me gustan muchas cosas. También tengo inquietudes. Y también dedos para el piano. Para muchas cosas. E intereses muy diversos. Hay cosas que me interesan. Y de repente no me manejo tanto. Pero sí lo estudio mucho. Lo reviso mucho. Y termino aprendiendo mucho. Y ustedes saben. Pues yo soy súper reflexivo. Concluyo cosas que son como de experiencia. Y de cachativa. A través del tiempo. Que no están en libre. Y cosas así. Entonces. Pero para mí son importantes. Entonces. Como que me di cuenta. Que no puedo separarme yo del canal. El canal tenía mi nombre antes. Luego le puse mejorar sin parar. Y dije ya voy a hablar de. Voy a. Porque el deporte yo lo hago. No como por entretención solamente. Sino que lo hago para mejorar. O sea. Para mejorar lo más evidente. Por ejemplo. Bajar mi gordura. Pero también mi parte mental. O sea. Hay cosas que yo no. Tal vez no he hecho mucho hincapié en los videos. De que cuando yo empecé a subir los videos. De ciclismo. Yo no estaba tan bien emocionalmente. Digamos. Porque bueno. Nadie. Por si empecé el 2020. La plena pandemia. Que se yo. Pero en lo personal. Previo a eso. Yo tuve muchas situaciones personales. Duras. Muy duras. Y tuve una época re mala. Que duró como tres años y medio. Y justo terminó el primero de enero del 2020. Que ese año empezó mal. Digamos. Y con cosas familiares. Financieras. Depresiones. Quizás. Románticas. También. Luego la pandemia. Entonces. En eso. Yo como terapia. Empecé con el ciclismo. Para matar dos pájaros de un tiro. Para distraerme. Para limpiar mi mente. Y para bajar de peso. Considerar. Que yo antes. Hasta cuando era flaco. Digamos. Era porque yo trotaba mucho. Y en ese entonces. Yo tenía una lesión. De la cual nunca. Lo mencioné. Pero no le contaba mucho. Y además. Antes hacía pesas. De repente. Y también tuve una lesión fuerte. En el hombro. Entonces. Estaba en un momento. En que no podía trotar. Que era mi deporte. Ni hacer pesas. Que era mi otro deporte. Entonces. Así llegué al ciclismo. Y bueno. También se juntaron con. Como te dije. Muchas cosas personales. O sea. Conocí a mi padre biológico. Justo en esa época. Y resulta que mi padre biológico. Fue ciclista. Es ciclista. Bueno. Ya por la edad. No es lo mismo. Pero sigue siendo ciclista. Pero un ciclista. 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 De la vieja escuela. Y muy dedicado. Hasta el día de hoy. Alguien que. No sé. Que tiene. Bueno. A veces vende. A veces compra bicicletas. Pero nunca baja de 20 bicicletas. Muy especial. Muy elegante. De época. La mayoría. Etcétera. Alguien que sabe mucho. De ciclismo. Demasiado. O sea. Yo no he conocido ciclista. Que sepa más que él. Pero de todo. De las tecnologías. Alguien que está al día. Incluso con las cosas modernas. Pero está al día. De qué año salió. Qué tecnología. Qué tipo de freno. Que sabe todo. Pero también pasa. Que yo aprendí. Lo que aprendí. Lo aprendí un poco solo. Porque. También por los temas personales. De repente nos distanciamos. Entonces. Pero eso me motivó. Eso sí. Eso me motivó. Saber. Ah. Yo vengo de ahí. Entonces. Se me juntó todo eso. Esa búsqueda personal. Que parecerá una tontera. Pero cuando tú tienes cierta edad. Ya tenés más de 30. Y conoces a tu padre biológico. Y te enteras que. Haces las mismas cosas. O sea. Dedicados a las mismas cosas. Que te apasionan a ti. Que todas esas cosas. Que a ti te han gustado en la vida. La carrera. La fotografía. Los hobbies. Todas las cosas. La forma de ser. Los intereses. Son los mismos. Y esos intereses. Que tú tienes. Hace. Que en mi caso. Yo tenía hace más de 20 años. De 25 años. Venían de ahí. Entonces. Bueno. Así llegué. El ciclismo. Para no seguir latiándolo. Luego. Nunca pensé. Que me demandaran. Después. Como tantos videos. O sea. Yo. Subí los primeros. Como un registro personal. Pero luego. También. Me empezó. Como este estrés. De que me pedían más. Contenido de ese mismo. Y pasa. Que yo. Como salgo solo. Bueno. Si les apuesto. Muy inseguro. Últimamente. Por el tema de la delincuencia. Eso es innegal. Eso también. Es un tema aparte. Y yo salgo solo. Y por tal razón. Voy a partes que considero más seguras. Como por ejemplo. El San Cristóbal. Que ya no es tan seguro. He sabido historias de terror ahí. También. El Camino a Farillones. Que me da bastante confianza. Pero. Siempre lo mismo. Entonces. Uno quiere. O me gustaría subir cosas distintas. Pero ahí ya no me ubico. Yo soy muy a la antigua. Me gustaría. Si me pueden enseñar. Dar algunos tips. Pero. Me han dicho que bajes traba. Y que hay muchas aplicaciones más. Y yo veo que los demás ciclistas. Ocupan un montón de tecnología. Que yo no sé usar. Y no sé usar. Por cavernícola. No más. Pero el solar. Lo tienen lleno de aplicaciones. Van con un ciclo computador. Y yo soy súper chacha. Ustedes han visto. Voy con la bicicleta básica. Pesado. Con mis sesenta. O sesenta y tantos kilos. De sobrepeso. Y voy con una lucecita. Que no alumbra ni medio. Y con pura garra. Sí. Con motivación. Con motivación. Con ganas. Dando lo mejor de mí. Pero. Resulta que no manejo. Esas informaciones. ¿Cachai? Mis amigos. No se conocen. Cuando van a una ruta. Ni la conocen. Pero ya tienen toda la información. Saben la distancia. Saben si hace frío. Si va a llover. Saben la altimetría. Saben un montón de cuestiones. La velocidad promedio. Donde vienen las curvas. Saben todas las cuestiones. Yo no tengo idea. Entonces. Pero eso también. Lo hace más entretenido. Para el video. Yo encuentro que. Es medio fome. Cuando. Te sabís todo el camino. Sabís todo lo que te podía encontrar. Y un poco fome. Pero. Cuando voy. Y yo ando todo perdido. Ustedes ya me han visto perdido. Sinceramente. El video es más divertido. Porque es como una aventura. Entonces. Eso me gusta. Y cuando me voy repitiendo. Mucho el lugar. Ese. Ese. Chiste. Esa chispita. De la aventura. Se pierde un poquito. Entonces. Para alguien que va llegando al canal. El video puede que esté piola. Pero para mí. Ya no es lo mismo grabarlo. Y si yo estoy aburriendo. El video va a quedar fome. Entonces. Y si yo me estoy entreteniendo. Y voy con toda la novedad. Ah. Qué bueno. Este lugar. No lo conozco. El video queda entretenido. Pero bueno. En resumen. Me ha dado muchas vueltas ya. No me echaban de menos. En este video. Los voy a latear de una. Pero nada. Les quería dar gracias. A los que esperaron. Que han sido comprensivos. Porque a veces uno está con un tema personal. Entonces. No le da prioridad esto. Gracias por esperar. Gracias por los comentarios. Que me han dejado todo este tiempo. De buena onda. De gracias Felipe. Los comentarios que más me gustan. Son los de gracias. Empecé en el ciclismo por ti. Me subí a una bicicleta por ti. Vi que tú pudiste. Y yo también me animé. O conocí tal lugar por ti. Por lo general. Hierba loca. O camina a Farillanes. O nunca pensé que lo iba a lograr. Y lo logré. Gracias a tu vida. Y esos comentarios. Puta. Me llenan así. Montón. 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 Porque. O sea. Hacen que uno no se sienta. O más bien. Hacen que uno se sienta. Un aporte. A alguien. Y es bacán. Así que. Gracias por esperar chicos. Y eso. Un tiempo también me pasó. Que me sentí un poco presionado. Igual por la audiencia de los videos. Cuando venía subiendo videos. Seguió. Porque se acostumbraron. Y yo ya no hallaba dónde más ir. No sabía dónde ir. Que no hubiera ido ya. El grupo de amigos que tenía. Se pusieron mucho más rápido. Y yo me fui poniendo más lento. Porque los fui dejando un tiempo. No los podía seguir. Entonces ya no podía ir con ellos. Entonces tenía que ir solo. Pero para grabar. Yo siempre prefería ir solo. Así que no es un problema. Y yo sé también que a veces. Hay gente que no pone fotos. No pone nombres. Y me dicen. Ay vamos. Y yo digo. Pero es que no sé quiénes son. No crean que uno es pesado. Ni nada. Pero es que yo. ¿Cómo voy a ir con alguien que no cacho? No estoy viendo ni tu foto. Ni tu nombre. Entonces. Yo por lo menos. Y en eso espero que me entiendan. Soy bien como lobo solitario para mis cosas. Y claro. Cuando tengo mi manada. Me adapto a mi manada. Porque ya los conozco. Y estoy a ver. Obviamente. Si conozco a alguien en la ruta. Puedo hacer una amistad. Pero así como virtualmente. O de repente. Como por YouTube. Es bien raro. Pues a verlo de mi lado. Es como difícil. Y tampoco es como decir. Ah voy a hacer una cicletada. Como me han dicho. Porque. Tengo temas con el horario. Tengo temas para dormir. Temas que. Dificultades brígidas del sueño. He tenido que ir al doctor. Por eso. Entonces para mí. No es como que diga. Ya tal día a tal hora. ¿Cachai? Y después no dormí en toda la noche. ¿Cachai? Y tengo poco tiempo también. Entonces. ¿Algún día me gustaría hacerlo? Sí. Claro que sí. Y me gustaría tener algún. No sé. Algún grupito pequeño. Así como muy afiotado. Como de partner. Pero eso. Eso te lo. Uno no se puede hacer amigo de la fuerza. La ruta. O Dios. Te ponen a la gente en el camino. En el momento. Que te la tienen que poner en el camino. Como cuando conocí a la Connie. Eso quedó grabado. Así que aquí es mejor. Con ella me llevo bien para salir. Y porque tenemos un ritmo más o menos parecido. Y nos entendemos. Y todo súper bien. Pero cuando salgo con más gente. Pucha. No sé si lo intenté también. Hay un video que también te ha grabado. Hay uno que no grabé. Pero una vez también la pasé mal. Que tienes que ser más sociable. Weón. Te invitan tanto. Y tú no vas. Anda. Y un día una chica por Instagram. Me invitó. Me dijo. Vamos con un grupo de amigos. Y no sé qué. Y yo dije. Ya. Me voy a animar. Voy a ir. Total. No es una desconocida. No habíamos agregado. Habíamos visto fotos para allá. Habíamos conversado por teléfono. Por audio. Por todo. Es que teníamos amigos en común. Entonces dije. Ya bueno. Me voy a animar. Y fui. La pasé como el forro. Pues porque. Eso te lo puedo contar un poquito. Porque eso no logra. Entonces la pasé. No la pasé muy bien. Porque cuando uno anda con más gente. Tienes que adaptarte al grupo. Yo como te digo. Estoy acostumbrado a andar solo. Entonces. Si son tus amigos. No te molesta esperar. Si tienes que esperar. Pero si no conoces a la gente. Igual da un poco de lata. O también da lata. Que te espere gente que no conocí. Porque te estáis demorando. ¿Cachai? Entonces. Esperar o que te esperen. Me da lata. ¿Cachai? Y cuando no es gente que conozco. Me da más lata. ¿Cachai? Ahora si es gente conocida. No sé. Por ejemplo. La Connie. Esa vez que quedé en pana mil veces. Me esperó ahí. Pucha. No sé. Mientras se tomaba un cafecito. Me invitó una media luna. Me acuerdo una vez. Me invitó un café con una media luna. Y yo estaba re complicado. Tratando de reparar una pana. Que se cortó la cadena. Y el desviador trasero. Pero es mi amiga. Es mi amiga. La conozco. He salido antes con ella. Aquí está al lado mío. Me está entendiendo perfecto. La está pasando bien. Sé que no está choreada. Porque está disfrutando su cafecito. ¿Cachai? Y todo bien. Entonces. Así. Buena onda. Pero en esa vez. Fue mala onda. Porque el grupo era súper desorganizado. Se pelaban entre ellos. Cuando se distanciaban. Y después se juntaban. Y todo. Ay. Amiga. Entonces. Era como muy. Muy no sé. Y yo. Que soy como. Soy como transparente. Yo si estoy choreado. Se me nota que estoy choreado. O si me enojé con alguien. También se me va a notar que me enojé con alguien. O si me cayó bien alguien. Y se me va a pasar también después. Pero yo. A mí se me nota. Entonces. Si por ejemplo. Estábamos todos pelando a tal persona. Que se perdió por ejemplo. Y después volvió. Y todos nos atrasamos una hora y media por esa persona. Yo le voy a decir. Oye. ¿Qué onda tú? ¿Qué estáis? Pero los otros. Ay no. Amiga. No sé qué. Ay. Sí. Te estábamos. Mentira. Antes te estaban pelando. Pero a muerte. Y yo quedo como el pelón. Entonces. Al final. Después. O gente que va a salir de noche. Y no lleva luces. Y no lleva agua. Entonces. Uno que se lleva. Ay me voy a prestar tu luz. Ay me voy a prestar tu agua. Y no es de mala onda. Pues si yo ya lo he dicho en otros videos de ciclismo. En uno que hablo. Lo que hay que saber. Algo así. O como iniciarse en el ciclismo de ruta. Uno cacha. O sea. Si voy a salir de noche. Sabéis que tenéis que llevar luces. Sabéis que tenéis que llevar agua. Porque en verdad. Si no. Y a veces se confían. Como van en grupo. Se confían. Ah. Alguien más llevará. Sí. Pero te lo estáis cagando un poquito. Porque después. A personas. Si te pasa. La luz que tiene. Claro. Tiene dos. Y si se le acaba la que llega a la vuelta. Por ejemplo. Ya. Pues entonces. Al final. No la pasé. Nada muy bien. Bueno. Ya le adelanté. Porque mi ausencia. La primera parte de mi ausencia. Fue 100% técnica. Como ya te dije. Quedé empana mil veces. Espero mostrártelo en algún momento. En los videos. Que si grabé. Salí y quedé empana mil veces. Literalmente. Pero después dije. Hay que ver. El lado bueno de esto. Voy a grabar videos de estas panas. Y de cómo las resolví. Panas de bicicleta. Muchas. Se me rompió una bicicleta. Una de mis bicicletas. Murió. También adquirí otra bicicleta. Que ustedes no conocen. Bueno. Eso ya lo van a ir viendo después. Luego. Tuve también. Muchas dificultades. Técnicas de video. Ustedes saben. Cuántas veces. Yo iba. Por ejemplo. Cuando iba a llegar. Al pueblo de Farellona. Llegué a la curva 18. Más arriba. Yerba loca. Y resulta que. Me quedé sin batería. Y eso me había pasado. Ya antes mil veces. Que me quedaba sin luces. Ya compré luces. Después iba con las luces. No duraba mucho. Tuve que comprar más luces. Después. Ya estaba bien de luces. Me quedaba sin memoria en el celular. Ya. Compraba otra memoria en el celular. Después. La memoria en el celular funcionaba. Pero el celular se me echó a perder. Ya. Compré otro celular. Hay otro celular que tengo ahora. Que es distinto. Que con el cual nunca he grabado ni un video. Pero saben. Fuera de la fecha de garantía. Obviamente. Me empezó a fallar la cámara. Y el celular. Lo único bueno que tiene. Respecto a la antigua. Es que. Ni siquiera. La batería. La batería ni siquiera. Porque duraba harto. Más. Los primeros meses. Y después dura lo mismo nomás. Casi. Entonces. Lo único mejor que tiene. Es que tiene más memoria interna. Y nada más. La cámara. Que era lo principal. Funciona muy mal. Graba peor. Graba mucho peor. Y la cámara se queda pegada. Entonces. No me sirve. Pero. Ni de cerca. O sea. Para un video. Un video familiar. Para que las velas. Un video de 5 segundos. La cuestión se pega. Estoy enfocando aquí. La cuestión se quedó pegada acá. ¿Cachai? Entonces. Mi celular actual. No me sirve para eso. Entonces. Y pasaron más cosas. Ese celular me lo robaron. A la semana. Que lo compré. Y. Esa es una anécdota. Algún día se las contaré. Y yo lo recuperé. Lo recuperé. Tuve que pelear. Pero lo recuperé. Algún día les cuento esa historia. Y. Bueno. Pero el celular. No sirve para nada. Para grabar. Entonces. No tengo. No tengo. Un celular para grabar. Después también me pasó. Y eso también que hubo grabado. Que mi cámara. La que había comprado. Que era una. Sony X3000. Parece. No es GoPro. Murió en plena grabación. Murió llegando a la nieve. El año pasado. Un frío. Pero tremendo. Que me tocó. De ese día. Que les dije. Que iba a brazos pelados. A las 9 de la mañana. Con solas al San Cristóbal. Y terminé llegando a la nieve. Ese día. Y mi cámara murió. Me salió el aviso de temperatura. Y murió. Se apagó. Estaba bien de batería. Estaba bien de memoria. Y murió la cámara. Y ni hablar. Que antes de eso. La cámara yo no la podía enganchar. Me tuve que comprar una cuestión. Para ponerla. Que no la tenía. Porque antes. Ustedes saben. Pues yo iba grabando. Con la cámara en mano. Entonces se acuerdan que los videos salían todos tiritones. Y yo dije. No. Pues mis suscriptores merecen algo más. Más gasto. Tuve que comprar una cuestión para ponerla. Esa cuestión se rompió. Entonces tuve que comprar dos más. Para tenerle puesto. Y resulta que una vez se me rompió en plena ruta. El soporte. No sé cómo se llama la cuestión. El soporte que iba al manillar. Llevé dos. Y las dos se rompieron. Se quebraron. Eran malas. Después tuve que gastar plata en unos metálicos. Caros. Entonces todo fue gasto. Y gasto. Y gasto. Hasta aquí en la historia ya se me rompió una bicicleta. Me tuve que comprar otra. Tuve que ir al mecánico un montón de veces. Tuve que comprar herramientas. Tuve que comprar otro celular. Y todo para esto. Porque el celular antiguo para la vida me servía perfecto. Para el canal de YouTube no me servía. Porque me quedaba sin memoria. Tuve que comprar esta cámara. Que también fue cara. Tuve que comprar accesorios que se rompieron. Ay. Que lata. Como que fui colapsando. Entonces. No puedo grabar videos. Me quedé en esa situación. No puedo grabar videos. Aunque quiera. Porque estuve sin bicicleta mucho tiempo. Luego recuperé mi bicicleta. Pero no tengo ni celular. Ni cámara. Entonces. ¿Con qué grabo videos? Digame usted. Y después se me ocurrió otra idea. Dije. Estoy gastando mucha plata en este proyecto. Digamos. Considerando que no estoy monetizando. No estoy cobrando. Y ahora vamos a empezar a monetizar. Si Dios quiere. Así que te pido tu cooperación con eso. Si te gusta este canal. Para ayudarme. Porque como ya te diste cuenta. He tenido más gastos que la cresta con el asunto. Entonces. Llegó un punto en el año pasado. En que dije. Estoy gastando mucha plata en esto. Y no estoy recuperando nada. Y el hecho que use esa plata. Me impide usarla para otras cosas. Tenía que salir. Tenía citas. Que se yo. Citas caras. Con alguien bastante gastadorcita. Ah. No les conté. Miren. En algún momento. A lo mejor. Empiezo a hablar de estos temas. Pero. No me van a creer a lo mejor. Pero bueno. Ahí ven ustedes si me crean. Estuve saliendo con una modelo. Si. ¿Verdad? Gordito y todo. Si. Créanme. Bueno. Y en algún momento. Aprendí un montón de cosas. Sobre el amor. El amor moderno. Y mil cuestiones más que. Algún día también me gustaría hablar de esas cosas en este canal. Para enseñarse. Pues no para pelar. No para ventilar. Sino que para que todos podamos aprender. Porque aprendí mucho. Aprendí a comparar un tipo de mujer. Con otro tipo de mujer. Con otro tipo de mujer. Aprendí las técnicas que ocupan. Porque resulta que ocupan un montón de técnicas. Bueno. No me quiero salir del tema. La gracia es que en ese tiempo estaba gastando mucho en bicicleta. Estaba gastando mucho en tratar de grabar. Memorias. Baterías. Porque sacaban en 20 minutos alguna. Focos para alumbrar la cuestión bicicleta. Reparaciones. Salías con esta chica. Etcétera. Entonces. Era un gasto tremendo. Y yo estaba después gastando un poco irresponsablemente. Y ahí también voy a otro tema. Que yo hablaba mucho antes. Que la administración de recursos. La parte financiera. De educación financiera. Empecé a cometer algunos errores. Que se yo. Y después dije. ¿Sabéis qué? Si estoy gastando tanto. En la bicicleta. Genial sería que con la misma bicicleta pueda. Recuperar plata. Sería ideal que con la misma bicicleta. Pueda recuperar plata. Y yo dije. ¿Sabéis qué? ¿Cómo puedo ganar plata con la bicicleta? Porque yo también. Hace tiempo que tengo esta cuestión. De cómo cresta unificar la temática de mi canal. En vídeos anteriores. Les he preguntado. Pero muchas veces no me han opinado. Yo le he. Esto esta pregunta. ¿Les molesta a los ciclistas. Que hable de desarrollo personal. O inteligencia financiera. O la vida. Y a los que les gusta la inteligencia financiera. El desarrollo personal. Y la vida. Les molesta que hable de ciclismo. Entonces yo quería unir estas dos cosas. ¿Cachai? El deporte. Con la parte financiera. Y de desarrollo personal. Entonces dije. Ganar plata. Con la bicicleta. Me unifica los dos temas. ¿Cachai? Y dije. Voy a hacer un experimento. Se han dado cuenta que estos últimos meses. O sea. Estos últimos años. Se puso muy de moda el tema del delivery. Sobre todo en la pandemia. Entonces fue la única forma. Que se me ocurrió a mí. De poder. Ganar plata con la bicicleta. Y grabarlo. Y dije. Se me hace súper interesante eso. Se me hace súper interesante. Y como experimento. Para el canal. No para la vida. Lo podría grabar. Lo podría documentar. Y resulta que. Lo hice. Lo hice por una semana. Y dije. Voy a hacer repartidor por una semana. Y también me propuse. Que lo que ganara de ahí. Eso. Que no iba a volver a gastar un peso. Eso en la bicicleta. Si no era generado. Con la misma bicicleta. O que no iba a gastar. No sé. En cámara. Si no era generado. Con la bicicleta. O sea. En el fondo. Si quiero mejorar cosas. Para este proyecto. Para este canal de YouTube. De alguna forma. Tengo que ver. Como estos mismos elementos. La cámara. La bicicleta. Me pueden ayudar. A generar dinero. Para reinvertirlo en esto. Porque sacarlo ya de mi bolsillo. Se hace pesado. Son gastos caros. Bicicletas son caras. Indumentarias caras. Las luces son caras. Porque ya. Pasé por todas las luces. Las baratas. Pero llegué a luces de 50 lucas. Y duran una hora y media. Entonces te tenés que comprar varias. Todo lo que le he dicho. Sale plata. Entonces. Necesito. De alguna forma. Amortizar eso. Que ojalá de este mismo proyecto. Pueda salir algo. Que me genere. Para reinvertirlo en este mismo proyecto. Y ojalá volver a tener. Para grabar. Bueno. En resumen. Esos videos. También están perdidos. Pues chicos. Los que. El experimento. Si alguna vez. Encuentro este descubro externo. Los voy a ir subiendo de a poquito. Todas estas cosas que le digo contando. Y ahí le voy a decir. Si conviene o no conviene. Cómo fue. Porque también tuve hartas anécdotas. Pero la verdad. Grabé una semana nomás. Y estuve más tiempo. Porque quería. Me compré una bicicleta. Que ya se la voy a mostrar. Urbana. Eso sí. A raíz de esta plata. De esta plata que gané ahí. Entonces. Les voy a mostrar todo eso ya. En algún momento. Si Dios quiere. Ruego a Dios. Que encuentre ese material. Porque fue un tiempo. No más que yo lo hice. Para poder hacer esto. Para poder hacer los videos. Y tuve momentos duros. Vi cosas peligrosas. Trabajaba yo en la noche. En la madrugada. Te resumo. Que trabajaba desde las. Promedio. Desde las seis de la tarde. Partía casi siempre. A veces a las cinco. Y trabajaba hasta. No sé. Pues de lunes a viernes. Ponte tú. De lunes a viernes. De lunes a jueves. Perdón. Hasta. No sé. Las doce. Las doce o las una. Pero de viernes a domingo. No perdón. De viernes a sábado. Yo trabajaba. Desde las cinco de la tarde. Hasta las. Nueve de la mañana. Seis o nueve de la mañana. Entonces trabajaba. Turnos de trece horas. Que se me hicieron muy pesado. Pasé más frío que la cresta. Hay unos videos con lluvia. Y que espero que aparezcan. Vi de todo. Vi asalto. Travesti. Delincuencia. Accidentes. Pucha. Obviamente no estaba grabando. Si grabé la primera semana. Después. Uno está pendiente. De entregar la cuestión. Y que no te atropeñe. Cuando estáis tanto rato. En la calle. Pucha. Veis cuestiones. Sobre todo en la noche. Entonces. Harta cuestiones pasaron. Esas. Fueron las primeras razones. Por las que empecé a dejar el canal tirado. Y bueno. Aparte de los temas técnicos. Digamos. Del celular. De la cámara. De la bicicleta. Y los gastos que conlleva. Y no poder grabar. Por ausencia de estas cosas. También me pasó. Que fui perdiendo estado físico. Entre medio. Porque. Luego tenía bicicleta. Pero un tiempo. Cuando. Te metís como en modo. Subir videos. No quería. Me pasaba. Que ya no disfrutaba salir. Yo. Si no estaba. Grabando contenido. Digamos. Y. Y. Empecé a no disfrutar del ciclismo. En un momento. Como antes de ponerme a grabar cuestiones. Grabar. Yo sé que el video puede quedar entretenido. Y todo lo que queráis. Pero mucho más divertido. Como ciclista. Salir. Sin estar pendiente. De grabar nada. Bueno. O sea. Salir nomás. Pedalear. Puta. Encontrarte con gente. Salir con amigos. Sea en modo entrenamiento. O modo paseo. Es mucho más entretenido. Y pendiente de la ruta nomás. Del vientecito en la cara. Del camino. Etcétera. Pero si estáis solos. Y tenís que grabar. Y tenís que grabarte tú mismo. Yo no sé andar sin mano. Entonces me tengo que crear con una mano. Y con la otra mano la bicicleta. Y voy grabando aquí. Y me puedo sacar la cresta acá. También un poco. Que a veces te da vergüenza. Que la gente te vea. Como te estáis grabando. O también te da miedo. De que pase alguien. Y te agarre la cámara. Y se la lleve. Y se vaya rajado. Entonces. Todas esas cosas dificultan. Entonces. Yo cuando salgo a pedalear. Y a grabar. Al mismo tiempo. No siempre la paso bien. Chiquillos. Se los tengo que reconocer. Porque no voy pendiente del camino. Al final no voy grabando. Todo lo bien que me gustaría. Y tampoco voy disfrutando del camino. Entonces. Para mí. Yo soy fotógrafo. A mí me gusta estar detrás de cámara. Y me enfoco en eso nomás. Por ejemplo. Fotografía. Que las cosas estén bien. Que la imagen esté bien compuesta. Que esté bien iluminada. Que esté bien el volumen. Los elementos. Bueno. Las poses. Qué sé yo. Pero si tenís que estar pendiente de eso. Extrapolándolo el vídeo. No la fotografía. Y además de la seguridad. Y además de pedalear. Y además del camino. No lo disfrutáis tanto. Entonces. Cuando me apuraba mucho. Al comienzo. Cuando no llevaba tanto tiempo. Se aparecía. Oye. ¿Cuándo nuevo vídeo? Oye. ¿Cuándo una rutita? ¿Cuándo no sé qué? Entonces. Como que. Eso. En vez de hacerme que apurar. Me hizo demorar más. Porque como que la agarré lata. En un momento. Ya lo dije. Espero que no se me enoje nadie. Pero. Al comienzo. Al comienzo. O paralelo. Que me fallaban las cámaras. Me empezó a aumentar el estrés. Esa cuestión. Y yo tenía ganas de ir a otras partes. En vídeo anterior. Y les dije. Por favor. Denme ideas. Algunos. Como dos personas. O tres. Me dieron alguna idea. Pero. No sé llegar. ¿Cuándo? 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 No sé llegar. Entonces. Tengo que investigar. Y de repente. No hay con quién ir. Entonces. Entonces. No sé. ¿Cuándo? 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 El tema de la seguridad. Y el horario también. Pues recuerden que tengo. El horario. Yo trabajo de noche. Muchas veces. Aprovechando de que me cuesta dormir de noche. Y soy mucho más productivo en la noche. Aunque tengo un par de amigos. Que siempre me dicen. Oye. ¿Cuándo salimos? Yo te acompaño. ¿Qué hago a usted? Nunca acepto al final. Porque mi horario loco. Y mi insomnio me limpian. Entonces. Al final. Siempre salgo solo. Y quiero ir a otras partes. Más divertidas. Pero no sé qué onda en la seguridad. No sé si estaré como dando papaya. Andando solo. Y venga una camioneta con gente malacatosa. Y me pesque. Y me quite la bici. No sé. Ya estoy. Porque da más seguridad andar en grupo. Yo me atrevo a ir solo en todo caso. Pero es que puta. No sé. Antes estaba en un grupo de ciclismo. En un chat. Y me contaban historias de. Oh. Y asaltaron al no sé cuánto. O sea. Accidentos no sé quién. Le robaron la bicicleta a este otro. En el San Cristóbal. Puta. Hay historias de terror del San Cristóbal. Hay hasta gente que ha muerto en el San Cristóbal. Y al final me salí de esos chats. Me desancentivó a salir. Escuché un tiempo. Muchas de estas historias. De que te robaron la bicicleta. De que te asaltaron. De que te accidentaste. Entonces. Bueno. El tema del accidente. Uno tiene que andar con harto cuidado. Pero siempre llega un punto. En que uno depende de nosotros. Varios son irresponsables. Las que pasan tirándonos en la micro encima. Eso. Eso también quería confesar. Que en un momento. No dejé de disfrutar. De salir a pelear. Se lo digo desde mi corazón. Y yo quería grabar. Quería ser responsable. Pero me pasaba eso también. Y al mismo tiempo. No tenía con qué grabar. A veces no con qué pelear. Entonces. Todo eso se me juntó. Y por eso me fui distanciando. De este canal. A la par. En mi mente decía. Pero igual puedo grabar en casa. De otro tema. ¿Por qué? Porque. Que si bien. Mi cámara de bicicleta. Digamos. Mi cámara de acción. Murió. Si podría grabar adentro. Con el celular. O con la cámara que adquirí aquí. Esta cámara por ejemplo. No es para sacarla. Ni que ando. No es para bicicleta. Ni nada. Pero me sirve por ejemplo. Si quiero grabar videos acá en casa. Bueno. En resumen. Si esperamos a que yo pueda salir a hacer rutas siempre. Que son videos muy largos. Que me cuestan mucho. Me demandan mucho en tiempo. Y en recursos también. Técnicamente. Y que me demore una eternidad subir videos. O que suba videos. Puta. Toda la semana. O por lo menos semana por medio. Con contenido interesante. Del que me encantaría hablar. Con esta cámara. Aquí en mi casa. ¿Qué prefieren? Pero es que. Nos falta que alguien. Si subo muchos de estos videos. Después digan. ¿Y cuándo? Una rutita. ¿Y cuándo? No sé qué. Entonces. Entiéndame chicos. No voy a dejar la bicicleta. Pero el tema es que no lo puedo hacer siempre. Y no los quiero dejar tirados tampoco. Pero te puedo hablar de muchas cosas más. Mira. Me pasa esto con los dos temas que me interesaban. Al comienzo de inteligencia financiera. Dejé de grabar. Porque. En ese momento. En español no había nadie hablando de eso. Y ahora está lleno. De los Kiyosaki. Está lleno de Kiyosaki. Entonces. Ellos son gallos que son mucho más secos que yo en ese tema. Y en ciclismo. O pesa. También me puede pasar un poco lo mismo. Porque. Y hay hartos canales de deporte. De ciclismo. Bueno. De ciclismo yo no sigo ninguno. No conozco a ninguno. Pero por ejemplo. De pesa. Sí que hay varios canales de YouTube. Y hay instructores. Gente que está súper capacitada. Entonces. Si yo me quisiera meter en ese tema. Que sí que te puedo enseñar cosas. Si es que eres un novato. O quieres entrar. No cacháis nada. Claro que te puedo enseñar. Porque sé algunas cosas. Pero no sé más que los otros gallos. Pero eso también me hace quizá más valioso. Porque entre la persona que quiere partir. Y no sabe nada. Y esos gallos. Hay una distancia muy grande. Y la distancia que hay quizá entre el nuevo 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 que quiere empezar. Y yo quizá una distancia más chica. Entonces de repente le puedo servir más. Que estoy gordo. Que estoy con sobrepeso. Y que estoy luchando con todos mis demonios. Digamos. Para bajar. Porque yo lo he combatido. Digamos. Desde el deporte. Pero jamás lo he combatido. Desde la comida. Por ejemplo. Porque yo sé que la comida es más importante. Incluso. Para bajar de peso. Pero igual está mi visión. Que yo se la puedo compartir a otra persona. Que quizá esté gordo también. O que quizá esté empezando en alguno de estos deportes. Y que cache menos que uno. O que cache lo mismo que uno. Y se entretenga con uno. Entonces. Puedo grabar esos vídeos. Puedo hablar de mentalidad. Puedo hablar de cosas. De deporte. El tema del amor. Lo considero importante también. Y va todo el nombre que le di al canal. Porque el canal tiene. Antes tenía mi nombre. Porque el canal era yo. Digamos. Era mis cosas. Mi vida. Mi forma de ver la vida. Las cosas que he hecho. Y la traes. Vi unos vídeos míos. Y salgo súper chico. Vídeos de cuántos años atrás. 5, 6, 7, 8 años atrás. No lo puedo creer. Mis primeros vídeos salgo. Me veo delgado. Yo ya sentía que estaba gordo. Pero ahí tenía atajo todavía. Me veo chico. Me veo pollo. Me veo más flaco. Más chico. Qué sé yo. Pero aún así. Sabéis que en algunos temas. Hablo con una convicción tremenda. Y yo dominaba ciertos temas. Que hasta ahí en ese tiempo. Y tenía convicción total en otros temas. Y esa convicción luego bajó. En esta época oscura que tuve después. Porque el canal yo en ese tiempo ya lo dejé tirado. ¿Cachai? En ese momento que me pasaron cosas muy malas durante 3 años y medio. Época oscura que no quiero hablar. Pero en algún momento quiero tocar el tema de la depresión. Y porque creo que algo que a todos nos puede pasar. Etapas malas las que podemos atravesar. Y creo que yo también tengo conclusiones. Porque para mí todos los temas se mezclan. El deporte se mezcla. El amor se mezcla. La plata se mezcla. Porque todas las personas somos multifactoriales digamos. Y todas las personas somos emocionales. Y yo me di cuenta. Que por ejemplo. Yo salí a pedalear para estar en mi mente en un momento en que si no lo hacía. A lo mejor caían depresión por ejemplo. Y por múltiples factores. Que se yo. Entonces hay una cosa mental. De salud mental también. Con el deporte. Y también una cosa emocional. O sea por ejemplo. Si tú no tienes plata en algún momento de la vida. Ese mal manejo financiero. Muchas veces. Muchas veces. No tiene solo que ver con falta de conocimiento financiero. Que yo pueda que si tenga. Sino que a veces tiene mucho que ver con falta de control emocional. Y la depresión. O como tú la manejas. También es algo emocional. Que tú ves como reaccionas. Como resuelves estos temas. Yo lo combatí mucho con el ciclismo. En su momento. Y con la guitarra por ejemplo. Y después también el tema del amor. Y al final está todo mezclado. Si se fijan. Está todo mezclado. Porque los seres humanos somos todos. O sea somos cuerpo. Y ahí está la salud. Está lo físico. Está el deporte. Somos corazón también. Somos nuestras relaciones personales. Con nuestra familia. Con parejas. Qué se yo. Etcétera. Entonces. Me gustaría hablar de todos esos temas. Todo lo que nos puede hacer mejorar. En todas las áreas. Me gustaría hablarlo. Y lo voy a hacer. Así que. Lo único que te pido. Que si tú me sigues por el ciclismo. No te asustes. Si me ves hablando de otros temas. Porque yo. Apenas pueda. Apenas me sea propicio. Voy a volver a subir videos de ciclismo. Y lo mismo. Si me seguiste. Porque alguna vez hablé. De inteligencia financiera. De desarrollo personal. Quédate. Porque voy a retomar esos temas. Y tampoco te asustes. Si de repente me voy a subir videos de ciclismo. O de deporte. Porque en el fondo. Yo te quiero ayudar. Desde donde yo estoy. Y te puedo ayudar en distintos temas. Yo. Manejo hartos temas. Sé de hartos temas. Tengo conocimiento en varias áreas. Pero no soy el experto máximo en ninguna. Soy como un generalista. Y yo. Creo también. De que el hombre moderno. Si bien en lo profesional. El mercado. Digamos. Premia. Al específico. Al especialista en tal cosa. Si fuera por plata. A mí me conviene ser especialista en tal cuestión. Pero como persona. Y sobre todo como hombre. En el último tiempo. Yo creo que uno tiene que ser. Como un hombre 360. Tenís que. Si tú solamente. Te preocupás de tu carrera. Te va a ir bien de plata. Pero puede que seas infeliz. Puede que seas infeliz. Puede que estés deprimido. Que se yo. O si tú eres como solamente. Súper sociable. Que tenís muy bien tu área familiar. Amorosa. Afectiva. Pero por ejemplo. Estáis mal de plata. Todo mal. O de repente. Si tú eres súper deportista. Pero estáis mal de plata. O por ejemplo. Estáis bien de plata. Pero en muy mal estado físico. Al final. Todo tiene que ver con todos chicos. Entonces. Yo creo que uno tiene que saber de plata. Saber de su carrera profesional. Y cómo mejorar. Como hombre. Y. Mujer. Como ser humano. Pero es que yo lo veo como yo. O sea. Como hombre. Y. Tenés que mejorar lo financiero. Tenés que mejorar lo físico también. Y no podés descuidar tu salud mental. Y también tenés que tener un mundo interior. O sea. Saber estar contigo mismo. Yo noto que la gente ahora. Está muy pendiente. En las redes sociales. Que han hecho un daño tremendo. En las redes sociales. En mi parecer. A la salud mental de las personas. Muchas personas han desaparecido de redes sociales. Durante un tiempo. Haciendo como un detox. Y lo hacen porque. Estresa mucho. Estar sometido. Como a imágenes tan falsas. Donde todo el mundo. Aparenta ser súper feliz. Le estamos pasando muy bien. Mira. Estamos comiendo esto muy rico. Estamos viendo un restaurante. Exquisito. Y estamos comiendo sushi. Noche de películas. Noche de Netflix. Viendo todo lo que uno hace. Ahí estoy en la playa. Entonces. Y llega que. Como que. El punto en que todo el mundo. Se cree influencer. Y piensa que si no. Está. En esa onda. Como todos los demás. Está como debajo. De todos los demás. Hay una persona súper cercana. Que para mí era súper importante. Y ya se fue. Lamentablemente. De mi vida. Y yo notaba que. Bueno. No solamente esa persona. Muchas personas más. He notado que. De repente. Han sentido infelicidad. En su vida. Porque ven que su vida es muy distinta. A lo que piensan que debería ser. Según los influencers. De las redes sociales. Entonces. Falta gente real. Me parece a mí. Y la gente real. Es así. Algunos son muy flacos. Otros son muy gordos. Otros son muy altos. Otros son muy chicos. Otros se deprimen. Otros no se deprimen. Tenemos que tratar de ser la mejor versión de nosotros mismos. En resumen. Así trato de vivir yo. Pero como soy un ser humano. No soy una máquina. No lo puedo sostener todos los días. Porque la vida es así. El progreso es así. Y a veces uno. Sobre todo cuando se pone como la responsabilidad. Ah. Yo quiero ser ejemplo de otros. O crear contenido. Y uno piensa que uno no vale. Si su vida no va así. Todo el rato. En lo profesional. En lo afectivo. En lo económico. En lo deportivo. Que todo sea en suyo. Pero la verdad no es así. La vida tiene parones. El amor tiene parones. Idas y vueltas. El deporte mismo tiene parones. A veces vais súper bien entrenando. Estás levantando mucho más peso que antes. O haciendo un mucho mejor tiempo en la bici. Y de repente te lesionáis. Y cagaste por un tiempo. Y quedáis fuera por un tiempo. Y después. Cuando podáis volver. No voy a levantar lo que levantabas ahí antes. O no te voy a demorar lo mismo que. Te demorabas ahí antes. Y tenés que volver a empezar. ¿Te das cuenta? Y la vida es así. Y si uno cree. Estúpidamente. Que la vida solamente mejora. 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 Todo el rato. Y siempre el camino. Es de mejora. Es mentira. Es mentira. Y uno ve. Estos influencers. Que todo es felicidad. Y uno se compara. Compararse es re malo. ¿Cachai? Tú lo único que tenés que compararte. Es cómo eras tú ayer. Si tú estás mejor hoy día que ayer. Si lo estáis intentando todavía. Todavía no estáis derrotados. De partida. Y si lo estáis haciendo mejor que ayer. Listo. Ya eres un ganador. Punto. Y trata de que mañana. Lo hagas mejor que hoy. Eso es todo. Así que aquí yo no prometo perfección. No prometo ser un experto. Así total y definitivo. En cada uno de los temas que te esté tocando. Pero sí. Te prometo aportar. Tampoco te voy a hablar de algo. Que no sepa nada. Porque bueno. ¿Cachai? O sea. En todos los temas yo. Lo he experimentado. Lo he estudiado muy bien. No solamente de canales de YouTube. Sino que de libros. Yo tengo una biblioteca súper extensa. Súper vasta. Así que. De repente. También ese mismo contenido de libros. Que yo he mandado a pedir al extranjero. Que aquí no están. De repente. Si hay un tema. De interés. Que yo no sé. O no esté capacitado para hablar. Puedo estudiarme ciertas materias. Y te las puedo enseñar a ti. Por ejemplo. De ciclismo. O de salud. O qué sé yo. Entonces. Que en YouTube. A veces pasa mucho. Por ejemplo. Ay. Estáis hablando de fitness. O de levantar pesas. Y tú. ¿Eres musculoso? Mira. Estáis gordos. Ja, ja, ja. No podía hablar de eso. No. Yo en un video que subí eso. Ya les dije. Váyanse a la cresta. Eso no quiere decir. Que uno no maneje de ese tema. Por ejemplo. Cuando tú entras ahí a Arten Marciales. Por decirte así. Tú eres cinturón blanco. Por nuevo. A ti te puede enseñar mucho un cinturón amarillo. Por el solo hecho de que él está un peldaño más arriba que tú. Él sabe todo de ese peldaño. Que está más arriba que tú. Y sabe todo cómo llegar. Desde el lugar donde tú estás. A dónde está él. Y tú no necesitas saber. Todo. Necesitas saber simplemente lo inmediatamente. Lo que viene inmediatamente después. Que te lleva al siguiente escalón. Eso es todo. Eso es todo. Entonces. Es como cuando tú. De repente. No sé. Pues faltaba ir a clase en el colegio. Y está ahí. Todo perdió. Y había pruebas. Y le preguntaba. Y un amigo. Oye. Bueno. Me voy a dar la materia. Me voy a explicar. Y me voy a explicar. Antes. Ya. Pues tu amigo. No es el profesor. No es un experto. Es un alumno. Igual que tú. Pero fue una clase que tú no fuiste. O entiende un poquito mejor que tú. Ese concepto. Y te lo puede enseñar. Entonces. Es como una escalera. En el fondo. Tú puedes aprender de alguien. Que esté un escalón arriba que tú. Ya puedes aprender de él. O de un compañero. Tal vez. Que esté en el mismo escalón que tú. Pero. Pero que tiene su propia visión. Y tiene algo que aportar. Así que. Así quiero enfocar ahora el canal. Otra cosa también. Que me gustaría hacer. Esta tarde. Compartir. Yo. De alguna forma. Mis libros. Para mí. Mi biblioteca. Es muy especial. Porque me he demorado años. En reunirla. Me he enfocado siempre. De cada área que me gusta. De cada área de mi interés. Tener lo mejor. Y lo he mandado a pedir. A distintos lugares. Bueno. Estados Unidos. Casi todo. Europa. Latinoamérica. Lo que aquí no esté. Yo me lo conseguí. Y. He tratado de tener muy buena información. De cada tema. Entonces. Pero también. A la vez. Soy alguien que no presta libros. Ni cagando. La gente que. Alguna vez le he prestado. Alguna cuestión. Un disco. Lo que sea. Nunca lo devuelven. Siempre lo echan a perder. Se lavan las manos. Se pierden amistad. Entonces. Ahora. En resumen. Si yo puedo. Invertir en mi educación. En vez de estar tonteando. Comer la plata. Tú también podís. Por ejemplo. Tengo una amiga. Con la que salí el fin de semana. Que. Supo que tenía un libro de ciertos temas. Tenía varios de esos temas. Ay. Préstamelo. Y ella pasa saliendo. Que disfrutar. Que gozar de la vida. Que tomar cafecitos. Que ir a discos. Que ir a restaurantes. Yo le digo. Cresta. Mira. No te tomes dos cafés en el Starbucks. Cómprate el libro. Tú. Y no se lo preste. Sí. Está muy linda. Sí. Me puede interesar. Sí. Está bien linda. Pero no. Mis libros son mis libros. Si querís. Te puedo. Ahora. Si venís en mi casa. De repente. Ya. Si querís. Leer el libro. Te lo prestas. Y dos horas. Yo hago mis cosas. Tú lees el libro. Pero después. Te dais. Mi hijito. Entonces. Es importante. Uno. Invertir. En sus propias cosas. Y obviamente. Confiar en las personas. Si son de tu confianza. Sí. Pero. Hay gente. Muy barça. Aunque no es ni tan cercana a ti. Y no tiene. Ni una vergüenza. En llegar. Y pedir cuestiones. Así que. Es importante. Uno. Tener sus propias cosas. Chicos. En todo. A veces. Te pueden prestar. Para salvarte en el momento. Por ejemplo. Andáis sin luz. En la ruta. Te la prestan. Pero después me la devolví. Y la próxima. No te quiero sin luz. Así se hace. Porque así uno educa. Bien a los mismos amigos. A que inviertan en su educación. Y que no gasten la plata. En tonteras. Puedo hacer algunas. Recomendaciones de libros. Etcétera. Bueno. Eso. Creo que ya toqué. Todos los temas. Que les quería contar. ¿Qué más? A veces también me pasa. Que a veces también me gustan. Como las cosas culturales. Como hablar de cosas. Como más artísticas. Porque los libros. Que te decía. Que comentaría. No son libros de literatura. No voy a comentar. A Julio Verne. En este canal. Por ejemplo. O a George Orwell. Por ejemplo. Que son libros. Que sí comentaría. En un canal. Dedicado a eso. Pero aquí no. Porque aquí te hablaría. Solo de cosas. Para tu mejoramiento personal. Para tu crecimiento personal. En las áreas que te dije. Deporte. Salud. Amor. Relaciones. Masculinidad. También. Ciclismo. Pesa. Lo que te pueda aportar. Pero. A veces también me dan ganas. Como de tomarme cierta licencia. Y hablar de otros temas. Más. Culturales. Incluso de entretención. Como el cine. Por ejemplo. O películas. O de música. Pero ahí no sé. No sé si tomarme esa licencia. A veces pienso. Digo. Pucha. Igual puede ser. Porque como un canal de televisión. Podría ser este canal. Viste que un canal de televisión. Tiene matinales. Tiene teleseries. Tiene noticieros. Tiene películas después de acción. O qué sé yo. Luego películas en un horario adulto. Entonces. En un mismo canal. Se da contenido. Para distintas cosas. Unas cosas pueden ser para educarte. Y otras cosas pueden ser para entretenerte. Eso. ¿Qué te parece? Dame tu opinión. O prefieres que ya. Bueno. Habla de libros si quieres. Pero solamente el tema que sea mejorar. Mejoramiento personal. Porque la otra opción es que me haga otro canal. Y ahí igual me complico. Porque soy muy malo para poner nombre. No sé qué nombre. Este es mejorar sin parar. El nombre pega bien. Pero. Pero igual como que me limita un poco. A veces me gustaría ponerle simplemente mi nombre. Y chao. Hablar lo que yo quiera. Y por ejemplo. El que le guste el ciclismo. Que abra solo los videos de bicicleta. El que le guste el bajar de peso. Que abra solo esos videos. El que le guste crecimiento personal. Que vea solo los de crecimiento personal. Y yo creo que voy a terminar haciendo algo así. Eso amigos. Creo que este video por fin está terminando a su fin. Y nada. Tenía más cosas para decirte. Pero creo que este video ya quedó demasiado largo. Ya me di muchas vueltas. Ya repetí un montón. Así que. Eso pues. En resumen. Seguiré con este canal. Lo retomaré. Pero para no perderme tanto tiempo. Voy a empezar a hablar de otros temas. ¿Por qué? Porque todo el tiempo yo estoy estudiando. Todo el tiempo estoy estudiando. Estoy estudiando. Estoy trabajando. Estoy enfocado en mis proyectos. Tengo más de un proyecto. Y eso hace que me cueste tanto volver a la bicicleta. Porque si espero que. O si ustedes esperan que solamente les puedo hablar de eso. Significa que mientras no está haciendo eso. Entonces no puedo subir contenido. O me hago el tiempo para hacer eso. Pero si tengo otros temas en mi mente. Entonces mejor. Entre hacerlo esperar un año entero. Y subir los temas que yo quiera en el momento. Temas que siempre van a aportar. Y bueno. Y tú ves si los ves o no. Sabiendo que. De todas maneras. Los videos que tú quieres ver. Igual van a venir. Entonces. Eso es. Hola amigos. ¿Qué tal? Soy el Felipe del futuro. Versión voz en off. Diez días después de haber grabado este video. En este momento lo estoy editando. Y sin mentir. Voy en dos días y medio. No he dormido nada. Estoy con problemas de insomnio muy fuerte. Y nada. Bueno. Les quería comentar. Que este video le queda como. Como 22 minutos más o menos. Todavía por delante. Y no quiero que este video se haga tan largo. Así que aprovechando. De que ahora justo hablo de un tema un poquito distinto. Pero tiene que ver con todo lo que les comenté del canal. Pero es perfecto como para hacer una segunda parte de este video. Así que este video lo voy a dejar hasta acá. Por ahora. Pero no te pierdas la segunda parte. Te voy a hacer un adelanto. Como aquí te dije. Que me interesa hablar de otras temáticas. Quiero tocar el tema de la masculinidad de repente. Y la soledad del hombre en estos tiempos. Que muchas veces hablan que la masculinidad. Es tóxica. Y como que estuviera mal. Buscar lo masculino. Y también un poquito del tema. De los MGTOW y los Dreadpill. No sé si conocen algo de eso. Si te interesa ese tema. Y si quieres saber a qué me estoy refiriendo. No te pierdas la segunda parte del video. Que además es la continuación natural de este. Recuerda. Era parte de este video. Así que nada. Va a haber una parte 2. Justo detrás de este video. Ahora les cuento que me acabo de hacer también un Instagram. Y lo voy a estar dejando aquí escrito. Para que me puedan seguir por ahí. Si te gustó el video. Ponle me gusta por favor. Apóyame ya en los comentarios que queráis hacerme. Para el video. Me comentá. Y después seguí. Y gracias por tu buena onda de antemano. Porque pucha que se agradece. Eso amigos. Que estén muy bien. Que Dios los bendiga. Cuídense guste o pórtense bien. Y siempre recuerden mejorar sin parar. Nos vemos en el siguiente video.